Hola amigos, así nace el hijo de Kun Ru llamado Dogan, después de la muerte de su abuelo Dogan, después de muchos años de la muerte de su abuelo Dogan. ¿Y bien? ¿Cómo se llama? ¿Ya habían escogido un nombre? Creo que sí, ya tenemos un nombre. Dogan Yildirim Celebi. Nacería el segundo hijo de Kun Ru. Recordemos, la primera hija de Kun Ru es esta niña que vemos al final de la temporada. En el capítulo final de la sexta temporada, veríamos esta niña que sería hija de Kun Ru y de un hombre que más adelante veremos en televisión llamado Selim. Ese hombre será de la sexta temporada y se enamorará Kun Ru perdidamente de él y logrará quedar en embarazo. Pero ese hombre se vuelve también un psicópata como ya lo hemos visto con otros personajes como Ekin y los demás. Hasta Yagatai ha tenido sus locuras. Entonces Dogan trata de defender a Kun Ru de este tipo y termina asesinándolo. Selim sería el padre de la niña, la primera hija de Kun Ru, que aún estamos con una incertidumbre con el nombre verdadero de esa niña. En ChatGPT nos indica de que esa niña se llama Zeynep. Después de que nace esta niña, vemos que continúa su relación con Kaner. Bueno, mientras Kun Ru estaba embarazada de esa niña, se enamora de Kaner, ellos dos se casan y Kaner acepta ser el padre de esa niña. Luego quedaría embarazada Kun Ru precisamente de su segundo hijo y en esta ocasión ya sería con Kaner. Aquí nacería el bebé, sería Dogan. Le pondrían el nombre de Dogan en honor a su abuelo Dogan. Ya que como bien sabemos, Dogan muere también en los capítulos finales de la sexta temporada, cuando fue a visitar a su hija que estaba jugando con Alir Khan, la niña llamada Yilditsu. Él estaba muy feliz allí con su bebé, pero sufre un infarto y se desploma cayendo estrepitosamente al suelo. Yildiz va muy aterrada a ver a Dogan allí muerto en el piso. Fue algo traumático para Yildiz. Pasarían muchos años después para que Yildiz vuelva otra vez a salir con Ender a buscar nuevos pretendientes. Pero en el caso de Kun Ru, pues ya ella estaría casada con Kaner y tendría a este niño llamado Dogan. Al final del capítulo de la sexta temporada, solo se nos muestra a Kun Ru embarazada, muy cerca de Dar a Luz, ya que allí terminaría el capítulo. Pero sí se nos dice que se trata de un niño llamado Dogan. Así que lo que podemos pensar es que este niño crezca y sea el futuro heredero de todos los bienes que han adquirido esa familia y puedan seguir llevando las empresas que tanto les costó a sus padres. En el futuro, muy lejano, podríamos ver a estos niños heredando toda la fortuna, tanto de Yildiz, por ejemplo, Yildizu heredaría toda esa fortuna de Yildiz, todo lo que ha conseguido ella, las casas, las propiedades. Y Alit Khan, precisamente Alit Khan sería el chico mayor, el niño mayor, que probablemente administre lo demás. En cuanto a la familia Argun, sabemos que hay muchos hijos de Alit, pero esos no vuelven a aparecer en la temporada. En esta serie, ya ellos han tomado su rumbo aparte. Ni siquiera sabemos qué ocurrió con Sera, ya que Sera, recordemos, se encontraba en la casa de Hassan Ali, el papá de Yagatai, cuando hubo esa explosión. Y que precisamente allí moriría Hassan Ali por esa detonación de la bomba que pondría Dogan. Porque Dogan era un enemigo de Hassan Ali y terminó matando a Hassan Ali. Allí sobrevive Yildiz y Ender, pero no sabemos qué ocurrió con Sera. Sera, recordemos, también estaba en esa casa. No sabemos si murió o tal vez logró salvar y escapar, pero Sera era como una de las hijas de Alit, que no tenía esa vocación de empresaria. No le interesaba tanto los negocios, hasta se ponía a cantar en un restaurante junto a Sajika en su momento. Por lo tanto, Sera no es como una de las candidatas para administrar mejor las empresas. Mientras que los hijos de Ender, por ejemplo, sí pueden estar mucho mejor preparados para ese futuro de todos estos niños que serán millonarios. Especulando lo que podría pasar después de la muerte de Yildiz, Ender y todos los demás cuando estén muy viejos. Esto como a modo de curiosidad y que quería compartir con ustedes, especulando un poco lo que podría pasar con todos estos personajes que quedarían allí después del gran final de la temporada de P.K. original. Porque creemos que ya no habrá más temporadas. Fue un final rotundo en el que ya todos quedarían muy felices. El único que tendría que pasar por esta situación o que veríamos una triste muerte sería la de Dogan, ya que los demás terminarían muy bien. Yildiz heredaría toda la fortuna de Dogan, además de la empresa. Y es que definitivamente en ese capítulo final pasa de todo. Por lo que estaremos comentando en diferentes temas en los próximos días, porque se viene mucha información con respecto a Yazak Elma, fruto prohibido o pecado original, como lo conocen mucho en España. Así que para esta ocasión lo que diríamos sería que en ese capítulo final, el 177 original, el 177 original, veríamos que habrían pocas apariciones de este personaje en ese capítulo de Dogan. Allí lo veríamos que estaría acompañando a Kunru, cuando estarían preparando todo para la gran boda que tendrá Kunru con Kaner. Kunru le estaría diciendo a Kaner que si nace un niño, le pondrían de nombre Dogan como su papá. Después veríamos que Kunru tendrían realmente una niña, pero bueno, de eso estaremos hablando más adelante. Luego Kunru va a hablar con su mamá y Dogan aprovecha para acercarse, darle algunas palabras a Kaner. Le dice que está en el comienzo de este gran viaje del matrimonio y que Kunru por fin encontró la felicidad y tendrá un hijo. Les desea mucha felicidad. Le dice que confíe en él mismo y que también confíe en Dogan, que puede confiar con él para lo que necesite. Y es que aquí ya Dogan ha terminado muy bien, ya no tiene enemigos, está rodeado de sus seres queridos. Y digámoslo así, ha sido el menos malo de los hombres con los que ha estado Yildiz. Podemos pensar que hasta ya se haya arrepentido de todas las cosas malas que ha hecho, acercándose ya a su muerte. Vemos que Dogan también es muy cariñoso y responsable con sus hijos. El niño Alit Khan le dice a Dogan hermano Dogan y luego Dogan va a cargar a su princesa, su hija, la hija que tiene con Yildiz. Allí estaban con la señora Zuman, la señora Zuman se va un momento, deja a Dogan allí, él se queda jugando con los niños, él le pregunta a su hija qué está haciendo. Ella está pintando, coloreando algunos dibujos. En ese momento, después de que ya está Dogan allí con sus hijos, compartiendo un momento muy agradable, se siente mareado. Ha tenido un fuerte dolor en su pecho. Esto todo ocurriría después de la boda de Kunru y Kaner, que estaremos comentando principalmente en otros videos más adelante para que no se lo pierdan. A profundidad sobre esa gran boda, muy interesante. Allí veríamos que Dogan moriría frente a su hija. Caería estrepitosamente al suelo. Alit Kan trata de despertarlo, creen que está durmiendo. Así que Alit Kan va rápidamente a llamar a su mamá, quedando la niña frente a Dogan allí paralizado. Muy impactante esa escena, principalmente para la niña. Sin embargo allí la niña pareciera que creería que Dogan estaba dormido. Alit Kan le cuenta a Yildiz que Dogan está en el suelo. Esto deja a Yildiz aterrada y va rápidamente hacia allí. Y le pasa por su mente todos los recuerdos rápidamente de lo vivido con Dogan. Cuando lo conoció, cuando él la invitaba a salir, cuando compartían momentos agradables, las conversaciones inolvidables. Y que a pesar de todo Dogan fue un gran hombre principalmente en la vida de Yildiz. El mejor de todos sus esposos. Ahora Yildiz heredaría toda la fortuna de Dogan.